La infraestructura desmantelada en el Peñol, malos insumos para el procesamiento de cocaína, tendrían un valor aproximado de 500 millones de pesos. Los soldados encontraron 400 kilogramos de cocaína, 7 mil galones de acetona, 390 galones de permanganato de potasio, 900 galones de ácido clodridico, 100 kilogramos de sulfato de potasio, 150 kilogramos de carbón activado y varias marquillas de identificación. El material decomisado quedó a disposición de la Fiscalía. Tuvo lugar en el centro poblado primaveral del municipio de El Peñol, ubicado en la subregión oriente del departamento de Antioquia. Ahí nuestras tropas, hay cuatro estructuras de madera que sostenían el laboratorio. El operativo hace parte del plan de campaña Ayacucho, ejecutado por tropas del Ejército en coordinación con la Policía Nacional.